¡Ahhh! ¡Están eliminados! ¡ milli! ¡No! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya guys, ya no sé, el Grim Reaper está aquí. Pau, fotos, fotos. Ya no sé, ya está bien, ya está bien, ya está aquí. Ya la trenche es ahora, la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la grim Reaper. Ya, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Verdad? Oh, esto está en la pancha? ¿Ya? Mira, como un pulso? Sí, sí Ah, sí Pero ¿qué me gusta cuando me gusta? En mi casa, mi casa ¿Debería poner en la masca? ¿No? No, no, no No, no, no Estaba quedando, ¿no? Sí ¿Cómo está la batería? No, no. Mind check, mind check, 1, 2, 1, 2 Boo, nigga, I'm a ghost Fuck you girl and anything there It was at this moment that he knew, he fucked up de bio, I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm scared Run L rise, go away Hurry, jump away ¡Ah! ¡Ah! ¡Durí, Dios mío! ¡Para! ¡Ah! ¿Y cómo estás? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí. ¡Suscríbete al perro! ¡Suscríbete al perro! ¡Help, help! ¡Help, help! ¡Help, help, help! ¡Doma, come, come! ¡Help, help! Nope. ¡Síma, lacom, sem mil! ¡Help, help! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vean que todos están ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado que vean esto. Comin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!